Hola, ¿cómo están Comunidad Furtiva? Les habla El Antagonista. El día de hoy para Furtivo TV les traigo un tema por demás interesante que los enganchará al asiento. En esta ocasión hablaremos de un YouTuber de aventura que recorre el mundo en moto. Por eso les traigo el video ¿Quién es Pablito Viajero? Pablo Imov es un YouTuber argentino, ha sido en 1987. Estudió para técnico óptico allá en su natal Argentina. Y después consiguió un trabajo en diferentes laboratorios ópticos. Hasta que en el 2012 se le ocurrió abrir su canal de YouTube. Pero lo hizo sin el afán de dedicarse a eso al 100%. Pablo Imov es fanático del motociclismo, el motociclismo de aventura. En este caso le gusta viajar por el mundo o por lo menos en su natal Argentina en motocicleta. Hizo unos viajes de prueba por allá del 2012 y se dio cuenta que había muchas cosas en los viajes que él no quería perder. Por lo tanto se compró una cámara, una pequeña cámara digital que adaptó a una de sus motos. Y salió de viaje junto con amigos. Viajes a provincias cercanas y demás. Y estos viajes grabados en cámara digital los subía a YouTube. Él los subía con el afán de que no se perdieran esas experiencias. Únicamente para tener el registro. Hasta que en el 2014 algo sucedió. Algo en su cabeza cambió. Y decidió abandonar su trabajo de técnico óptico. Y decidió dar la vuelta a Argentina en Gilera. Una moto de 200 centímetros cúbicos de 1970. Que él cariñosamente le apoda caprichosa. Este viaje lo solventó con la venta de su libro. Que había escrito con el fin de venderlo. Y solventar los gastos de este viaje. Como es la gasolina, viáticos, refacciones de la misma moto, etc. El viaje sería recorrer las 23 provincias argentinas. Él no tenía una fecha específica para regresar de dicho viaje. Simplemente él salió, se arrojó a la carretera y a disfrutar la vida. No le gusta correr a grandes velocidades. Sin embargo, sí que le gusta observar el paisaje. Y disfrutar todo lo que ve en la ruta. Este viaje le tomaría 3 años, 4 meses aproximadamente. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando regresó de darle la vuelta a Argentina? Cuando revisó las ganancias de su canal de YouTube. Tenía ahorrados 200 dólares. Él no se había percatado de esta situación. Ya que únicamente tomaba la plataforma como si fuera un disco duro. Subía ahí sus videos para que no se perdieran y descargar la memoria de la cámara. Ya que se dio cuenta que se podía ganar dinero con los viajes y a través de la plataforma de YouTube. Se animó para seguir haciendo esto. Y en el 2018 viajó a Europa para recorrer diversos países como España, Portugal, Francia, Andorra. Y en alguna oportunidad cruzó a África y estuvo también en Marruecos. Al regreso de este viaje evidentemente ya tenía un buen público cautivo. Y las ganancias de su canal ya eran las suficientes para solventar dicho viaje. Él comenta que tomó esta idea de otros YouTubers que ya lo hacían. O sea, recorrer el mundo en motocicleta. Y él ya lo tomó como un estilo de vida. Y comenta que fue la mejor decisión que haya tomado en toda su vida. Ya que el vivir en la ruta y el conocer gente nueva constantemente, paisajes, países nuevos. Pues lo revitaliza y le encanta esta situación de los viajes. En el año 2020 se propone hacer su más grande proyecto. Él le llama el proyecto Alaska. Este proyecto es salir desde Ushuaia o Tierra del Fuego hasta Alaska. Recorrer todo el continente de sur a norte en motocicleta. Pero para dicha hazaña, él escogió una Honda Econo Power de 90 centímetros cúbicos. Que él mismo bautizó como la Econo. Una moto de 90 centímetros cúbicos. Imagínense eso. Sus videos son totalmente inspiradores. Y súper, súper, súper entretenidos. A mí particularmente me gustan las tomas cuando va manejando en la moto. Y se ve la carretera, la ruta y los paisajes. Ese tipo de tomas tiene algo que tranquiliza y entretiene y dan ganas de salir y conducir motocicleta. Digo, yo mismo tengo una moto y me fascina. Me encanta manejarla. Yo no soy de altas velocidades. Disfruto el montarme en la moto y pues andar por aquí, ¿no? Pero a través de los videos de Pablito, él se mete en rutas de tierra. Se mete en los terrenos más agrestes. Se mete en carreteras súper peligrosas. Y demás con su moto, con su Econo Power. Que de hecho, ya lo estarán viendo aquí en el video. La moto está padrísima, ¿no? Le mandó a hacer unos maleteros de piel a los lados. Y atrás le puso un maletero de madera. Y en medio le adaptó un bidón. Un bidón de gasolina pues para tener pues como doble tanque, ¿no? Porque en las motos de pequeña cilindrada no tienen un tanque de gasolina muy grande. Él cita que le gusta viajar en motos de pequeña cilindrada. Una, pues por el consumo de combustible es evidente que la motocicleta va a consumir menos. Dos, si es una moto de pequeña cilindrada y una moto común y corriente, pues en cada pueblo o en cada lugar pues va a tener los repuestos a mano. Y dichos repuestos pues van a ser totalmente económicos, ¿no? No es lo mismo conseguir piezas para una BMW 1200 que para una Honda Econo C90, evidentemente. Claro, una moto más grande te va a dar mayor potencia, mayor comodidad tal vez. Pero imagínense estando solos en medio de la nada en una ruta de tierra con una moto de más de 300 kilos. Si aquellos tienen la desfortuna de pisar una piedra o perder el equilibrio y caerse, en medio de la nada solos con una moto de 300 kilos, pues levantarla va a ser un triunfo, ¿no? En cambio una moto pequeña pues fácilmente te caes y te levantas y sin ningún problema, ¿no? Como si fuera una bicicleta casi, casi. Pero bueno, también como él mismo lo comenta, tiene que cruzar a veces en balsas, en algunas localidades donde hay ríos y entonces esta tarea pues sería imposible en una moto de 300 kilos. Imagínense 300 kilos de moto más las maletas, ¿no? Más los maleteros donde lleva las cámaras, la computadora, su ropa, la herramienta y demás. O sea, ahí son otros 80 kilos, ¿no? O sea, traer una moto de 380 kilos en una balsa, pues no, evidentemente sería imposible. Aparte que el consumo de gasolina pues sería súper, súper, súper mayor, ¿no? Un motor de 90 centímetros, ¿no? O 125, hasta 250 si ustedes quieren, pues es la cuarta parte de un motor de 1000, ¿no? Por eso él nos recomienda las motos de pequeña cilindrada para salir al viaje, ¿no? Mucha gente tiene la duda, o novatos en el motociclismo, tienen la duda de que ciertas motos no están hechas para la carretera. Pero Pablito ha tirado ese mito mostrándonos que con una moto de 90 centímetros cúbicos puedes recorrer países enteros como él lo ha hecho sin ningún, sin ningún problema. Claro, es evidente que la velocidad crucero serían 80 kilómetros por hora, 90 kilómetros por hora. Pero ¿quién quiere hacer un viaje de aventura, ¿no? A 170, 200, ¿no? Sería una locura. Aparte de lo peligroso, pues no gozarías nada, ¿no? Irías nada más pendiente. No es tan parte. Aparte que psicológicamente hablando, pues no necesitas, si estás bien de la cabeza, no necesitas una moto bestial, ¿no? Gigante para viajar, ¿no? O sea, estarías conforme subiéndote a cualquier motocicleta. Y no necesitas una Harley gigante o una BMW gigante para sentirte a gusto, ¿no? O sea, hay gente que las motos de pequeña cilindrada, ay, es que me da pena montarme, ¿no? Pues primero trabaja en tu cabeza, ¿no? O sea, la moto no, 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 no refleja nada. Lo que refleja son tus inseguridades, ¿no? Pablito también tiene unos videos increíbles. Son los que me fascinan. Que estando en ruta le agarra la noche. Se imagina en un camino de tierra donde no han cruzado con ningún vehículo en horas. Y de repente te cae la noche, ¿no? Pues evidentemente, Pablito está equipado con una casa de campaña. Lo que él hace es, se sale de la carretera, busca dónde guarecerse. Y en ese momento ahí pone la tienda de campaña, pone al lado la motocicleta. Y bueno, y trae también equipo de camping, ¿no? Tiene su estufa en la cual cocina dentro de la tienda de campaña. Hay veces que ahí duerme, ¿no? Al lado de la carretera. Claro, escondido. Y ya otro día, o sea, en la mañana, levanta todo, vuelve a armar la moto y sigue el viaje, ¿no? Hasta llegar al siguiente pueblo. Y ahí pues ya comer, reabastecer gasolina, visitar los lugares históricos importantes. E ir haciendo y editando los videos. Te recomiendo enorme, enorme, enormemente el canal de Pablito Viajero. A mí me encanta, me fascina. Es un canal de 750 mil suscriptores aproximadamente. Y ya no tarda mucho en llegar al millón. Pablito es súper, súper buena onda. Les va a caer bien. No es una persona que anda en escándalo ni esté haciendo ahí cosas raras. Sin embargo, sus videos, a pesar de que son muy, muy, muy grandes. Más de 30 minutos. Pues son súper, súper, súper entretenidos. Y te los devoras así en una sentada. O sea, no sientes que ya viste 40 minutos de video, ¿no? Son súper, súper entretenidos. Y ya para cerrar este video, visita el canal de Pablito. Está increíble. Les va a gustar mucho. Tiene una tienda online donde vende stickers, gorras, playeras. Déjenle sus comentarios, sus saludos. Suscríbanse a su canal y disfruten de sus videos. Bueno, comunidad furtiva. Les habló el antagonista. Suscríbanse a mi canal. Déjenme un like. Abajo les dejo mis enlaces para donativos. Si quieres ser parte de este canal, también les dejo el enlace a Patreon. Pues cuídense y hasta la próxima. Yo soy el antagonista. Adiós.